Música Por la mañana es la hora de llenar y vaciar Música 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 Bueno, estamos en San Leonardo de Noblad. Vamos a ver el canto. 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 Y le ha gustado. Vamos a ver. Vamos a ver el canto. 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 Bueno, hemos llegado al Chateau de Val. JTeX Está mola eh. Está mola mucho. Si no fuera por esto es un tanto�. Sí. ¿Qué tienes que hacer? No te caigas. ¡Hola! No te caigas, no te caigas. ¡Hola! ¿Quieres poner aquí esto? Mira. Mira que flor te gusta mi flor. Tengo una mesa para allá. Tengo una mesa para allá. Tengo pared. Tengo pared. ¿Puedo poner pared? ¿Puedo poner pared? ¿Puedo poner pared? ¿Puedo poner pared para el niño? No, chafo, ya. Por eso le he dejado un poquito en casa para que caen en la niña. Yo cuando les he visto que todos se iban colando al agua, digo, no va a trapezar, pero yo en la orilla, digo, y se va a caer. Y todos han hecho po-po-po-po. Pero nadie ha caído. Cuando he visto que se iban colando al agua, digo, me decíamos que se iba a caer. Bueno. Y...